Unitario 14 BA 2287, estamos hablando de un Chevrolet Taveo, modelo 2011, color arena. Este vehículo presenta daños en parte delantera, dañando fascia, presenta daño en alma, cofre, faro derecho, presenta daño en rin de aluminio, llanta, con daño, con daño en cara, salpicadera aparentemente sin daños, del lado derecho, convencional nos presenta daño en alma, cristal para brisas con daño, estrellado, cuenta con su batería, computadora, aceite, con buen nivel, marco radiador aparentemente sin daños, rines de aluminio con tres cuartos de vida en llanta. Madame, Elan de aluminio 24 La parte trasera no presenta daños, ni en lienzo, ni en puertas. El anterior, vidrios eléctricos, presenta daño en tablero y volante, transmisión estándar, vestidoras en tela, en buenas condiciones. La parte trasera, sientes en buenas condiciones también. La parte trasera, la parte trasera, y la parte trasera.